Esto es Lo Sabías El río más largo del mundo es el Nilo, en África. ¿Cuál es su longitud? La respuesta correcta es... La A. El río más largo del mundo es el Nilo, en África, con una longitud de 6.650 kilómetros aproximadamente. ¿De qué color es el mar? Primero debemos saber que el mar tiene diferentes colores. Espera, espera, ¿cómo fue? Primero debemos hablar de la luz y cómo percibimos los colores. La luz blanca del sol está compuesta por todos los colores del espectro visible. Cuando la luz solar incide sobre el agua del mar, ciertos colores son absorbidos y otros son reflejados o dispersados. Esta interacción es la que determina el color que percibimos. El agua tiene una propiedad única de absorber colores en el espectro visible, especialmente los colores rojos, naranjas y amarillos. Por otro lado, los colores azules y verdes son menos absorbidos y más dispersados. Es por esto que el mar a menudo aparece azul o verde. La dispersión de la luz azul es particularmente efectiva, haciendo que el mar refleje principalmente este color. El color del mar puede variar dependiendo de varios factores. Uno de los principales factores es la profundidad del agua. ¡Qué interesante! ¡Cuéntame más! En aguas profundas, la luz tiene más espacio para dispersarse, lo que acentúa el color azul. En aguas poco profundas, el fondo marino puede influir en el color que percibimos, reflejando tonos más verdes o marrones. Las partículas y los organismos presentes en el agua también juegan un papel crucial en el color del mar. El fitoplancton... Espera, ¿el qué? El fitoplancton es el subconjunto de organismos acuáticos de comunidades plantónicas que son autótrofos. O sea, es un organismo que es capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Las partículas tienen capacidad fotosintética y viven en el agua y contienen clorofila. ¿Qué es clorofila? La clorofila es un pigmento, o sea, que contiene color propio de las plantas verdes y de ciertas bacterias que intervienen activamente en el proceso de la fotosíntesis. Entonces, puede darle al agua un tono verde. Las partículas de sedimento y otros materiales en suspensión pueden cambiar la apariencia del agua, haciéndola parecer más turbia y de colores diferentes como marrón o incluso rojo. El clima y las condiciones de luz también afectan el color del mar. En días soleados, el mar puede parecer más azul debido a la mayor cantidad de luz que entra en el agua. En días nublados, o al amanecer o al atardecer, el mar puede tomar colores más grises o plateados debido a la menor intensidad y el ángulo de la luz solar. El mar Caribe es famoso por sus aguas turquesas que se deben a la claridad del agua y los fondos arenosos blancos que reflejan la luz solar. Y el mar Negro tiene su nombre debido a su alta cantidad de partículas de sedimento y materia orgánica, lo que a veces le da un aspecto más oscuro. En algunas áreas, después de fuertes lluvias, el agua de los ríos puede arrastrar grandes cantidades de sedimento hacia el mar, dándole un color marrón. Las aguas alrededor de los arrecifes de coral suelen ser increíblemente claras y de un vibrante color azul o verde debido a la presencia de corales y la poca profundidad. En algunas regiones polares, el mar puede parecer blanco debido a la presencia de hielo y nieve que reflejan la luz solar. En áreas costeras, el agua puede brillar con un color azul o verde brillante durante la noche debido a organismos bioluminescentes como ciertos tipos de fitoplancton. El color del cielo puede influir en el color que percibimos en el mar. Un cielo azul brillante puede hacer que el mar parezca más azul, mientras que un cielo nublado puede darle un tono gris. En algunas partes del océano, las aguas termales submarinas pueden cambiar el color del agua a tonos amarillos o verdes. Debido a la presencia de minerales y bacterias, el ángulo del sol también afecta el color del mar. Durante el amanecer y el atardecer, el mar puede tomar tonos más cálidos como el rojo, naranja y rosa debido al ángulo bajo la luz solar. ¡Esto lo sabías! ¡Esto es Lo Sabías!